Magia y psiquiatría, la depresión y el Obscurial en Harry Potter Ya desde el primer momento que uno ve la figura del Obscurial en la primera película, de esa segunda saga, uno inmediatamente piensa en Ariadna, la hermana díscola y fallecida de Albus y Aberforth, porque cumplía a la perfección con todos los requisitos. Un Obscurial es, en el universo de esa saga, una energía o ente parasitaria que aparecían hechiceros o magos jóvenes que se veían obligados a reprimir su poder mágico en un ambiente sumamente opresivo, ocultando su propia naturaleza. En su deseo por encajar o por no ser perseguido, o por temor al rechazo y al horror de sus congéneres, el sujeto rechazaba su propia energía y naturaleza mágica y la escondía. La energía en su interior, unida al miedo y a la angustia, crecía y crecía, alimentándose de todos esos sentimientos, y terminaba por salirse de control, causando la muerte del portador, porque se alimentaba de él, de sus miedos, de sus temores, de su ansiedad y tristeza, y lo volvía cada vez más inestable. No era un ser vivo, ni consciente, no tiene contemplación o temor, solo es una especie de ente o cosa que reacciona ante lo que tiene frente a sí, sin ser algo o nada en sí mismo. Si nos ponemos a pensarlo, es una figura fascinante, y cualquiera que haya sufrido un ataque de ansiedad severo, que haya atravesado una depresión o que haya sido víctima de conductas repetitivas y compulsivas que no puede controlar, entendería esta figura, esa energía que se alimenta de ti, sin el más mínimo problema. Como metáfora es muy interesante, es verdad, y funciona como ejemplo precisamente porque es un poco falso. No hay una esfera negra creciendo a nuestro alrededor y caminando con nosotros, levantando paredes y destruyéndolo todo, pero cualquiera que haya experimentado un ciclo depresivo profundo, representaría la depresión y la ansiedad como una nube negra y pegajosa que destruye tu vida a tu alrededor al mismo tiempo que te devora y te roba la energía y las ganas de vivir. Así como Boyard Horseman, por ejemplo, veía la depresión y la muerte como una brilla negra que se pegaba a su cuerpo y con la que no sentía ganas de luchar a veces, sino que solo deseaba caer en ella y no salir nunca más. Es en esos momentos en que nos damos cuenta que el pensamiento mágico utiliza una serie de códigos más ambiguos que el empleado por el lenguaje moderno occidental. Su simbología es un poco más abstracta. Un chamán o un médico brujo no te diría a ti que tienes un obscurial, por supuesto, y tampoco diría que estás atravesando por un ciclo de depresión que bloquea tu capacidad de producir serotonina y que necesitarás ir a terapia y tomar ciertos medicamentos. Pero sí te diría que tienes un absurdo, algo pegado a ti y que se alimenta de ti, que tú has establecido una relación inconsciente con ese ente y que lo alimentas y que debes prepararte para combatirlo y librarte de él. Te mandaría tomar una serie de baños rituales, una dieta concreta y algunas hierbas quizás. Te encomendaría apegarte a tu religión y buscar una limpieza espiritual que canalice tus energías, entre comillas, y todo eso. Si te pones a pensar, no parece que sea una forma muy diferente de lo que emplea un psicólogo o un terapeuta. Hay ciertas analogías muy sospechosas. Hasta te mandan que vayas a misa y eventos para que socialices y circulen nuevas relaciones en tu vida. Te mandan a que vayas a correr, a tratar, al gimnasio, etc. Pero sus conceptos, los de los magos, muchos más vagos, parece que tienen cierto poder entre comillas paciente y toca unas hebras más profundas que el médico de escuela no sabe manejar. Las relaciones entre las ciencias de la salud y los conocimientos rituales antiguos de sanación es un tema muy interesante y que, por cierto, tiene unas consecuencias políticas muy profundas dentro de nuestras sociedades latinoamericanas, caracterizadas por la marginalización, el racismo y la negación de las culturas originales en mestizaje cultural. Pero es un tema que tendrá que ser tratado en un episodio futuro porque es realmente muy extenso. El punto es que las disciplinas y tradiciones mágicas emplean un lenguaje basado más en formas y analogías que en definiciones en sí. Es decir, el pensamiento occidental que se apega a las ciencias, el discurso científico, acota y disecciona. Cuando yo quiero expresar algo a alguien, quiero emitir una declaración sobre algo o respecto de algo, delimito y fracciono los conceptos con los que voy a expresar ese algo. En ciencias, trato de obtener siempre conceptos unívocos que no causen confusión. El concepto de algo debe decir qué es ese algo y expresar inmediatamente lo que lo diferencia de los demás, lo que no es. Cuando yo recibo a un paciente que se aqueja de algo, debo inmediatamente determinar y delimitar lo que sufre. Como médico, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo y no está mal realmente, pero el problema es que niega inmediatamente las ventajas de lo multivaluado, de los conceptos que no obedecen a esa misma lógica, de lo sistémico y de lo multidimensional. Y eso es lo que hace precisamente la magia. La magia emplea símbolos. Los símbolos mágicos son completamente ambiguos. Una carta del tarot, por ejemplo, no posee un concepto definido, no significa algo, sino que es una especie de contenedor que ayuda a dar forma a las ideas y flujos de energía, por llamarlo de alguna forma, esos flujos de energía que se mueven bajo las aguas de nuestro inconsciente. No puedo expresarlo con palabras. Pero una carta como la del loco, por ejemplo, me ayuda a visualizar lo que mi inconsciente percibe del otro, lo que su lenguaje corporal me ha transmitido y me ha hecho sentir. Y ese símbolo ancestral, en el sentido de que fue confeccionado por ancestros ya olvidados y que durante generaciones no han enriquecido en base a su experiencia, ese símbolo ancestral me guía a mí en mi discurso, en mi diálogo con el que sufre y acude a mí a pedir ayuda, a mí como lector del problema. Es el intermediario. Es un objeto mágico que se carga de nuestra energía y que mientras el otro y yo estemos interactuando, estemos en ese vínculo, ese objeto se vuelve el depositario de nuestro diálogo y toma forma. Lo que queremos decir, pero no sabemos cómo tomarlo, aquello que proviene de nuestro inconsciente, toma forma a través de la carta del loco o de la que estemos utilizando en ese momento. Esa energía de la que hablamos es, por lo tanto, una especie de tensión somática que quiere convertirse en lenguaje, pero que no puede. Es, además, un estado sincronizado de nuestra psique, porque empleamos ese objeto físico, la carta, para centrar nuestra mente y nuestro soma, centrarlos ambos en ese aspecto común. Es por ese papel que la carta se convierte en un objeto mágico, precisamente. Con estas bases, no es de extrañarse que fuera una persona como Jung quien llegara primero a la concepción de transferencia en psicoanálisis, por supuesto.